Carlos Samarripo informó que hay avances importantes respecto a otra investigación que también ha conmocionado a Guanajuato, el homicidio del periodista Gerardo Nieto Álvarez, director de un semanario en Comunfort. Crimen ocurrido el pasado 26 de junio, cuando el cadáver de este reportero fue descubierto en su propia redacción, en un edificio cerca de la central de autobuses de Comunfort. Hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos, pero se sabe que el informador murió luego de ser herido en el cuello. Al respecto, Samarripa Aguirre sólo abundó que en poco tiempo se estará juzgando este caso dentro del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. También es una información de Samarripa, Carlos Samarripa, procurador de justicia. Bien, también tenemos un avance importante. Yo espero que podamos nosotros en poco tiempo poderla culminar. Y de esta manera, conforme al nuevo sistema de justicia penal, nos ciñe a mantener discrecionalidad en los datos que tenemos de la investigación. Pero una vez que hagamos el planteamiento ante la autoridad jurisdiccional y podamos cumplimentarlo, pues ustedes se podrán dar cuenta de ello.